Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Habrán notado que esas temperaturas hoy se quedan más bajas, sobre todo en puntos del este y del sureste de Castilla y León, con bajada de la cota de nieve. Ya se está notando, en algunos puntos ya estamos registrando esas nevadas que esperamos que vayan a más durante las próximas horas. Sobre todo concentradas en el este, pero hacia el noroeste también van a ir entrando a partir de media tarde. Nos llega un nuevo frente que irá dejando precipitaciones, sobre todo durante la próxima noche en este sector. Eso es debido al frente que nos cruza la península ibérica, que irá viajando hacia el Mediterráneo, sin embargo, el otro irá entrando por la fachada más occidental. Seguimos teniendo a Nelson, sobre todo enviándonos esos frentes atlánticos que nos dejan esas precipitaciones, como decimos, a primeras horas ya las teníamos hacia el este de la comunidad. Irán a menos, pero sobre todo en el noroeste volverán a entrar. La precipitación, fíjense cómo durante, sobre todo las primeras horas, la hemos tenido hacia el este, también en las horas centrales de la jornada, esa banda de precipitación desde la Andalucía Occidental hacia el nordeste, con sobre todo a últimas horas irán cesando y irá entrando esa otra precipitación por la fachada más occidental del país. La precipitación acumulada prevista para toda la jornada de hoy, con máximos acumulados importantes, especialmente en puntos de Soria y de Segovia, superando esos 30 litros por metro cuadrado, incluso llegando a los 35, también en puntos del sur de Ávila, sobre todo en el extremo más oriental y también en el extremo oriental de la provincia de Burgos. El resto se queda con precipitación más escasa, aunque también podríamos llegar a superar esos 10 litros por metro cuadrado a últimas horas en puntos de la fachada occidental por esa nueva precipitación que entrará durante la próxima noche. Esas temperaturas, como decimos hoy, se quedan más bajas, especialmente porque nos cruza la vaguada, esa parte más activa de la vaguada que nos deja esas precipitaciones y esa bajada de las temperaturas con algo de aire frío en altura en estos puntos, desde el nordeste a puntos de la Andalucía más occidental. Sin embargo, con el viento de sur hacia el Mediterráneo tienden a subir esas temperaturas máximas y en puntos de Galicia también lo hacen en la jornada de hoy. Esa bajada de las temperaturas hace que baje la cota de nieve, especialmente en puntos del sistema central y del sistema ibérico. Fíjense que a una cota 1.100-1.200 metros podríamos ir acumulando centímetros y en cotas más altas incluso podríamos llegar a esos 15-20 centímetros, especialmente en puntos del sistema central de la provincia de Segovia y también en el sistema ibérico de Soria, de forma más escasa a últimas horas, especialmente en puntos de la cordillera Cantábrica o de Sanabria. Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología son por esos 5 centímetros acumulados durante toda la jornada de hoy a cota 1.000 metros, especialmente en sistema ibérico Sistema Central y en puntos de la meseta de Segovia donde se podrían llegar a registrar 2 centímetros. Así que precaución todavía hasta últimas horas de la jornada con ese viento que sobre todo se ha hecho notar en las horas centrales, irá a menos a últimas horas, también se seguirá registrando en puntos de Soria. La jornada del viernes inestable todavía con esas precipitaciones, aunque irán a menos a partir de media tarde, en puntos especialmente del este de la comunidad, irá entrando esa precipitación hacia la fachada más occidental y el noroeste de forma más discreta en el resto que también irá remitiendo. 8 grados de máxima en Valladolid, 9 en Burgos, también en Salamanca, 10 en León o en Segovia, con esas mínimas que se han quedado entre 1 y 4 grados, 5 en puntos de Zamora, las capitales de provincia, 1 negativo en Ávila. Para la jornada del sábado esperamos un tiempo inestable todavía, las precipitaciones serán en forma de chubascos más dispersas, pero podrían darse en puntos de la meseta norte, de la meseta sur, todavía con inestabilidad en zonas de sierra, con esas nevadas. Temperaturas que bajan en la franja mediterránea, mañana 17 grados de máxima en Zaragoza, hoy subían 18 todavía en Bilbao, con ese viento de sur, 10 en Burgos, 12 en Salamanca, igual que en Madrid, 15 en Badajoz o en Sevilla. Tiempo revuelto, todavía inestable en Castilla y León, con esos chubascos que ya se podrían dar por la mañana, pero sobre todo por la tarde, se podrían dar en cualquier punto de la meseta, aunque en zonas de sierra será donde los tengamos con más probabilidad. Con esa cota de nieve todavía baja, con 900.400 metros, ya que las temperaturas no van a sufrir grandes cambios, 9 grados de máxima en Segovia, 10 en León, 11 en Soria o 12 en Zamora, con mínimas que estarán entre un grado positivo de Soria, 2 de León, 4 de Segovia o 5 de Salamanca. La jornada del domingo, nueva tanda de precipitaciones en forma de nieve, esperamos que se den en puntos del sistema central, en la provincia de Segovia, de Ávila, también en puntos de Soria, en forma de chubascos que también podrían ser en forma de agua nieve, en la provincia de Burgos y sobre todo en la montaña oriental leonesa, montaña palentina. Las temperaturas en esta jornada bajan en ese sector, hacia el este de la comunidad, en el resto se mantienen o bajarían ligeramente y podríamos tener también esos chubascos tormentosos en el resto de la comunidad. Para el lunes, precipitaciones más dispersas, más débiles, con algunos claros más y temperaturas que tienden a subir, sobre todo las máximas, las mínimas se mantienen. De cara al martes, una tregua, ambiente de cielo más cubierto con el paso de las horas y a últimas horas, a partir de media tarde, entraría precipitación por el noroeste, ya que nos llegaría un nuevo frente, con temperaturas que siguen subiendo en esta jornada, las temperaturas máximas, las mínimas se mantendrán sin muchos cambios. Como siempre, les recuerdo, la cuenta de x arroba tiempo ciltv o el correo electrónico el tiempo arroba rtvcil.es. Ya saben que nos pueden enviar sus fotos o vídeos si quieren que las compartamos. Y empezamos hoy con esa estampa de cielo cubierto desde el castillo de Balboa, en León, compartida por Fidel Ramón. También podemos apreciar ese cielo cubierto sobre las cumbres nevadas desde Santa Cruz del Valle Urbión, en Burgos, nos la envía Carolina Alarcia. Y también podemos apreciar en el vídeo que nos comparte desde Gredos, en Ávila, José Ángel San II, esa laguna helada y esa nieve que había antes de recibir la que hemos recibido durante estos días en el sur de Salamanca y en el sur de Ávila. El río Duero, en este caso, sobre la ciudad de Soria, José María García nos la envía con sol y bastante caudal. Y por último, nos despedimos con esa bonita imagen de nubes y claros sobre la ciudad de Segovia, compartida por Mariluz Francisco. Pasen buena tarde, les veo esta noche. Gracias. 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 Gracias.